Música La situación es que él está trabajando, él está preso por mantención del niño. El niño, ella lo tiene, el niño está en la escuela. ¿Quién es ella? Heidi María Peguera. ¿Quién es Heidi? La hija mía. ¿Entonces? Ella sabe que el muchacho estaba preso, duró 11 meses preso, salió de la fiscalía limpio, sin ningún problema salió de la fiscalía. ¿Qué pasa? Que él lo soltaron, le dio 30 mil pesos por una fianza para soltarlo. Todavía no le han devuelto los 30 mil pesos de la fianza. ¿Qué pasa? El muchacho le metieron una pensión de 60 mil pesos, estando preso, ni su familia ni él estaban de acuerdo, no sabíamos nada. El último día que le tocaba el caso, vinieron en pan y lo metieron preso. Él dio 30 mil pesos a dos pagos. ¿Qué pasa? La mantención del niño supuestamente es 3 mil pesos. Ella dio, él dio, cada vez que le tocaba pagar, daba 5 mil para salir más rápido de los 30. ¿A su hija? Mi hija, vía banco, vía HD, que está aquí todo su documento. De mayo para acá, él le debe a ella. Su madre tiene un cáncer terminal en el páncreas. Él supuestamente iba ayer para Santiago a darle quimioterapia. Y supuestamente, su madre no encontraba cómo ir, porque él es el hijo que tiene, que le puede ayudar para ella un mes. Si hubiera sido yo, que soy su madre, que había tenido ese caso, ella lo hubiera hecho bien. Entonces, ¿qué usted le está pidiendo a su hija y a la totalidad? Que lo suelten, porque el departamento de Adicrim no tiene que ver con mantención. O es un delincuente, un ladrón o qué. Es lo que quiero saber. ¿Qué le dice usted? ¿Y a su hija usted le dice? Que por favor, que tenga misericordia, que ya tienes hijos y Dios le tome en cuenta por donde más le duele a uno. Si tiene dolor de madre y lo que sabe es dolor. Si yo, que soy su madre, tuviera un cáncer terminal, ¿a ella le gustaría que ella tuviera presa aquí? ¿Dónde lo presa? En el trabajo, trabajando. Y supuestamente ya es el sábado y va a pagar lo que le debe a ella. Y ella, hasta a mi casa, llevó la preventiva un día a buscar los presos. A mi propia casa. ¿Su hija? Mi hija. Que tenga claro eso. Y entonces, porque ellos fueron y lo sacaron de su trabajo, que estaba trabajando, para resolverle el sábado. De mayo para acá, que él le debe. Y ella dice que tiene que buscarle 72 mil pesos a él. Donde el niño le hicieron una cirugita que le estaba tapado de su bolsita. Y ella dice que él tiene que pagarle 19 mil pesos. ¿Por qué no muestra la factura de la clínica? Si necesita dos pedazos de pizza, viene el padre del niño y se lo manda. Si no tiene la cena, viene él y le ayuda. Si necesita una chancletica, le ayuda. No es que lo estoy defendiendo. Es claro, estoy defendiendo. No voy como mal hecho. Lo que está malo, está malo. No voy como mal hecho.